Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Yo sé que no he logrado hacer de tu querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces. Y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Música Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces. Ya tantas veces. Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudar de nuevo a conseguir la fe. que con engaños ya perdí. Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudar de nuevo a amar.